¿Cómo ganarle a la inflación? Es lo que vamos a ver con nuestro experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 1019. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y una parte fundamental de los negocios es tener una buena educación financiera. Como desde nuestros negocios, incluso desde las finanzas personales, podríamos sacarle partido conociendo esto. Y bueno, siempre hemos hablado de la inflación. ¿Cómo nos afecta la inflación? Hay muchas personas que lo podemos entender de una u otra forma. Por eso está nuestro invitado especial. Y es un tema realmente muy interesante que les invito a que escuchen hasta el final. Pero claro, ya saben, no sin antes invitarles a que si tienes un negocio, si eres el gerente de ventas de marketing, eres el dueño de tu empresa, eres el CEO. Y estás buscando sistematizar la captación de nuevos potenciales clientes que te lleguen a manera recurrente, la posibilidad de cerrar ventas con nuevos clientes, pues para que el negocio siga creciendo. Esto es lo que nosotros enseñamos a través de nuestras mentorías. Leads for sales, echarle un vistazo a cateman.com slash mentorías. Pueden revisar muchísima más información. Si estás en ambientes B2B, es lo que nosotros hacemos. Así que, pues, echa la invitación. Y bueno, que me olvidé que hoy estamos jueves 18 de agosto. Ya saben que los días jueves y martes traemos invitados de honor. Y hoy estoy muy contenta porque tengo un amigo que nos está acompañando desde Colombia. Así que, bueno, ya le voy a dar paso. Él se llama Ricardo Mendieta. Ricardo, mil, mil gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Katy, por invitarme a este podcast que admiro y que llevo mucho en el corazón. Muchas gracias. Bueno, no, para mí es realmente un verdadero placer. Eres una Biblia en el sector de las finanzas. Así que, pues, queremos aprovechar un poquito de ese conocimiento, un poquito de ese tiempo, de ese valioso conocimiento que tú tienes para hablar de los negocios. Y bueno, sobre todo, enfocado a cómo nosotros podríamos sacarle partido al tema de la inflación. Mucha gente, pues, en teoría la conocemos. Yo quisiera que luego nos vayas compartiendo. Pero antes de entrar en materia, mi querido Ricardo, para toda aquella gente que no te conoce, ¿Quién es Ricardo Mendieta y a qué te dedicas? Claro que sí. Yo soy Ricardo Mendieta Gómez. Soy administrador de empresas. Soy graduado del Politécnico Gran Colombiano aquí en Colombia. Básicamente, me he especializado en el sector financiero. Fui banquero durante un espacio de tiempo bastante importante, pasando por muchos de los cargos, en donde era cajero. Fui persona de cartera, crédito. Después pasé al área de mercadeo y servicios comerciales. Después logré pasar a ser un gerente de oficina. Y acto seguido, seguí mi carrera comercial hasta llegar a un muy buen cargo, digámoslo así, que comercial dentro de los bancos. Mi pasión siempre ha sido que todas las personas conozcan cómo pueden ahorrar, cómo pueden ganarle a la inflación, cómo podemos ganarle también a la devaluación de las monedas, cómo podemos hacer nosotros grandes capitales. Yo quiero socializar ese tema. Ha sido, digamos, que mi meta, como tú bien sabes, nuestro newsletter se encuentra, digamos que rankeado muy bien en LinkedIn. Tengo más de 2.500 suscriptores, personas que captan muy bien las ideas del tema acerca de las finanzas personales. Y pues, digamos que para entrar en materia, me encantaría, pues, comenzar a contarles una historia. Hace mucho tiempo comencé a asesorar muchas personas a raíz de trabajar en bancos y vi que las personas no ahorraban bien, no hacían un ahorro. Entonces, la premisa fundamental, y esto viene desde los ancestros de parte, llamémoslo, de la colonia y de la parte judía. Viene una enseñanza que es muy particular. Tú para crear conciencia y para poderle ganar a la inflación, lo primero que tienes que hacer es de un mes al otro, vas a anotar todos los días tus gastos. Todos los días, todos los gastos. Anotas tus gastos, miras cuáles son los famosos gastos hormiga. O sea, los gastos hormiga son aquellos que te quitan cuestiones en tu ingreso, que te quitan ese poder adquisitivo, y lo haces durante un mes. Esto se hace solo para crear conciencia. No nos podemos quedar todo el tiempo solo escribiendo los gastos y describiendo la cuestión, porque vamos a llegar a un momento en que solo nos dedicamos a llevar unos números y ese no es el tema. Cuando tú creas conciencia sobre esos gastos, ya miras cuánto es lo que tú te ganas. Y la meta que tienes que tener para ganarle a la inflación es muy sencilla. Y es ver tus gastos menos lo que tú te ganas, y eso te da una utilidad. Si te da pérdida, lo primero que tienes que hacer es coger las deudas pequeñas, comenzarlas a cambiar hacia el tema de un ahorro programado y de una cuestión disciplinada, y no se necesitan grandes capitales. Entonces, básicamente, lo que tú haces es, haces ese ejercicio, si el balance te da positivo, entonces vas a coger el 50% de tu salario y vas a decir, yo vivo con el 50% del salario. Obviamente, al principio, cuando nosotros estamos endeudados, pues vamos a tener ahí, digamos, que un pequeño, un pequeño como va y ven, porque vamos a decir, wow, vivir con el 50% del salario, ¿cómo lo voy a hacer si de pronto estoy endeudado, si tengo tarjeta? Ajá. Comienzas a pasar todo eso que gastas, y esas deudas pequeñas las vas matando poquito a poco, hasta que ya quedas con capital para poder invertir, ahí comenzarías a tener dinerito. Entonces, nos queda un 50%, vamos a hacer el ejercicio, como una persona que realmente le queda ese 50%, lo primero que hay que hacer, y es una condición sine qua non, que hay que hacer es el 10% de ese ingreso, tú lo tienes que destinar a ayudar a alguien, es decir, a la persona de la calle, a darle flujo al dinero, a las personas de la familia que estén necesitadas. El ejemplo sería, si yo me gano 100 dólares, 10 de esos dólares deben ir a los demás, sin pensarlo. ¿Por qué? Porque es la comunidad que es importante, sea cual sea, pues la causa en la cual tú quieras apoyar, pero debe estar... Correcto. Sí, hay personas que pronto dentro de su religión dicen, yo la doy a mi iglesia, otras personas dicen, yo la doy a una fundación, o yo ayudo a la gente de mi familia, pero esa condición es básica, ¿por qué? Porque si cada 10 seres humanos ayudamos a una persona, hay una persona menos con alguien, ¿correcto? Ese 10 se convertiría en un 100 para una persona, entonces todo lo que yo hago siempre en mis ejercicios es, lo primero es mirar lo que yo me gano, y lo primero es saber a dónde lo voy a destinar, si es un familiar que está mal económicamente, entonces lo ayudo, si es la persona de la calle, si es la persona indigente, si es el inmigrante, bueno, en fin, o sea, tienes que tener ese corazón dadivoso, y el universo inmediatamente comienza a darte. Como ya has creado conciencia de esos gastos, imagínate lo que ocurre en el ser humano y el potencial, es de solo construcción, entonces, ¿qué ocurre? Tú comienzas a crear más fuentes de ingreso a la hora que tú sabes cuáles son tus ingresos y tus gastos, el mismo universo comienza a presentarte más oportunidades para poder aumentar los ingresos, porque tú dices, uy, necesito más ingreso, y comienza a abrirse la mente. Bueno, entonces ya nos quedaría un 40%. Exacto. Correcto. Entonces, la meta es la siguiente, vas a comenzar a ahorrar hasta un 30%, ahorrar e invertir, hasta un 30% de ese ingreso que tenemos libre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si estamos endeudados, voy a repetir la cuestión para que la gente le quede claro, vas a coger las deudas pequeñas y las vas a convertir en ahorro e inversión. ¿Por qué digo ahorro e inversión? Porque tú vas a colocar todo lo que estabas pagando, lo vas a meter a ahorrarlo, a invertirlo. En los países latinoamericanos, la recomendación en estos momentos, con todo el tema del crash financiero, que de pronto va a venir una cuestión bastante grave, ustedes saben que el dólar y el euro en estos momentos van a tener unas bajadas muy importantes en cuanto a lo que es su poder adquisitivo. ¿Correcto? Entonces, la recomendación mía es invertir lo poco que se tenga, y ojo a lo que voy a decir, es en yenes, que es la moneda japonesa, en yuanes, que es la moneda china, en rubros, que es la moneda rusa, y como cuarta alternativa, en dólares australianos. ¿Correcto? Porque son monedas fuertes, duras, que no van a fluctuar en esas caídas de bolsa, o en ese crash financiero, o en el mismo reseteo financiero que ya está próximo. Todos los inversionistas están ya augurando que va a haber una cuestión muy fuerte. ¿Por qué no en dólares y por qué no en euros? Porque lo primero que se cae son los euros. Y luego viene el tema del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar ya cumplió su ciclo. O sea, los que sabemos, digamos, de trading, de plataformas y del ciclo de las monedas, cada 75 años una moneda está cambiando de ciclo. Mientras que la moneda china está comenzando a ascender en ese ciclo, el dólar está descendiendo. ¿Correcto? Entonces, ahí nosotros los latinoamericanos, obviamente los que no están dolarizados, también tienen la oportunidad de hacerlo con mayor fuerza, porque los niveles de devaluación e inflación, pues ahí los estamos, digamos, que liquidando a nuestro favor. ¿Correcto? Si tú estás en Ecuador, por ejemplo, recibes tu ingreso en dólares, pues obviamente al yo decirte que hay unas monedas más fuertes, más duras, que tienen un potencial de crecimiento, por lo menos, Katia, estarías en la posición de tener la inflación controlada y un poco la devaluación, ¿correcto? Al tener esas monedas duras. ¿Qué también es otra cosa importante? En ese 30% de ahorro, si tú lo haces sistemáticamente en 10 años, tú puedes obtener la dichosa cantidad, si lo haces con el salario mínimo latinoamericano, es decir, más o menos unos 250 dólares, si tú haces juicioso este ahorro que yo te estoy diciendo, hasta que tengas platica. ¿Qué es tener platica? Tener menos o hasta 5 mil dólares. Eso es tener platica. Ya después de eso, ya vas a tener dinerito. Entonces, ¿qué es lo que haces con esos 5 mil dólares? Buscas inversiones afuera de bonos, de capital que están rindiendo el 12, el 13% en esas monedas. Hay unos fondos muy buenos en donde tú puedes hacer ese tipo de inversiones. Yo invitaría a las personas para que leyeran el newsletter que yo tengo allí en Linden, que se llama vacunas financieras. Un minuto que te pasará a otro nivel y ahí puedes consultar, digámoslo así, cómo lo podemos hacer. Bueno, digamos que ese 30% lo solventamos por 10 años y, ¿sabes? Llegarías a esos 250 mil dólares. Si tú capitalizas ese interés de manera compuesta, es decir, comienzas a hacer negocios que te produzcan más del 20, del 25% porque ya tienes dinerito. Cuando uno tiene dinero, puede comprar un carro el 30% más barato, puedes comprar un inmueble contado también con unas rebajas. O sea, puedes hacer que tu dinero crezca. No necesitas meterte a redes de mercadeo, no necesitas trabajar para nadie, sino simple y llanamente hacer tu ejercicio de tu ahorro pero lo que yo sí te digo, siempre ahorro e inversión. También puedes hacerlo en oro. El oro, se nos ha metido una idea en los últimos tiempos de que el oro ya está pasado de moda, de que él no tiene el, digamos que el retorno apropiado, ¿sí? Pero hay que saberlo es comprar. O sea, es saber comprar barato para poderlo vender un poco más caro. Y dentro de ese newsletter que tú mencionas y yo recomiendo muchísimo que tiene bastante información, digamos, con lenguaje muy coloquial para que las personas que no somos financieras pues podamos entender, esto es muy bueno, que lo revisemos, ¿no? Y ahí tenías, y tienes un, una emisión donde hablas sobre la compra del oro e incluso pones un, en un enlace de dónde comprar el oro. Hablando de esto, tú hablas de los artículos que son preciados, que tienen un valor para la mayoría de personas. Adicional del oro, ¿qué otros productos la gente pudiera pensar? Bueno, has mencionado, me pareció muy interesante el tema de cambiar a las divisas, ¿no? Y comprar divisas de monedas más, más fuertes. Esa sería una opción. Otra sería de pronto comprar el oro. Otros productos, otros mecanismos que tienen las personas que ya han trabajado esta fase y tienen ese excedente como para cuidar ese patrimonio. Claro que sí. Entonces, las inversiones que se deben hacer también son en plata, ¿sí? Y cuando hablo de oro, es oro físico. Cuando tú hablabas y comentabas muy bien el tema, yo comencé a investigar, digamos, que los sitios en donde hacían el almacenaje de ese oro, tanto en Londres como en Suiza, hacen la custodia de ese lingótico que tú vas comprando porque tú puedes comprar desde 100 dólares en adelante. Y comienzas a hacer tu ahorro y obviamente te retornan a tu cuenta el valor el día que tú lo vayas a vender. Ahí es que saber comprar en el momento en que esté bajo. Hay que estar, hacer un pequeño estudio, no es nada del otro mundo, todo, todo, digamos que, y si te asesoras de un experto te va mucho mejor. Compras barato, vendes caro y puedes ahí aumentar tus rendimientos. Respondiendo a la pregunta que tú me dices, ¿también está la plata? Hay inversiones en uranio que en este momento son algunas compañías, hay unos, hay inclusive en el newsletter les estoy mencionando algunas compañías que dejan que tú puedas invertir tu capital en uranio. ¿Por qué el uranio? Porque el uranio es uno de los metales o de los, digamos así, de los combustibles del futuro, ¿correcto? Entonces, en ese tipo de inversiones también se puede hacer. Hay otras inversiones que ya son un poco más profundas, un poco más, como menos populares y es invertir en las compañías que le venden el coltan a las grandes compañías manufactureras de celulares. ¿Correcto? Ahí también se puede hacer inversión y también te venden el gramaje en coltan, el gramaje en plata, el gramaje en oro para que tú lo tengas y dependiendo de lo que tú vayas haciendo. Siempre es mejor tener como una mezcla bonita de algo de moneda dura, o sea, llenes, yuanes y una mezcla de oro, unas candongas, un arete, o sea, eso nunca van a dejar de ser atractivas para alguien. Digamos que ocurrió una crisis tremenda, no hay alimentos y puedes ir a conseguir una buena porción del mercado de pronto haciendo un cambio de oro, un cambio de plata que son metales que tienen una circulación digamos lo que más más apropiada. Ahora, y gracias Ricardo nuevamente por toda la valiosa información que nos das ha sido tan práctico y entendible todo, así que yo estoy segura que mucha gente luego querrá contactarte, pero antes de que nos digas dónde podemos hacerlo, coméntanos, bueno, hemos hablado ya de monedas duras, ¿no es cierto? Hemos hablado de diferentes metales que son valiosísimos y pues nunca me hubiera imaginado el uranio parte, ¿no? De toda esta evolución de la innovación tecnológica y estos nuevos metales que llegan a tener tanto interés, ¿no? Adicional, si hay personas que quieren invertir, por ejemplo, en empresas, en bonos, ahí, ¿qué nos podrías decir? Bueno, muy bien, ahí hay otro tema importante, duré más o menos por un periodo de 15 años investigando los fondos más grandes del planeta hasta que llegué con una muy buena compañía, que es con la que también represento y la tengo ahí en Lidi, es una compañía que para no ir muy lejos los rendimientos están oscilando en los bonistas, están oscilando entre el 15 y el 17% anual efectivo en dólares, ¿correcto? ¿Cuál es la ventaja de estos bonos a diferencia de invertir en bolsa como tal? Los bonos están respaldados por las empresas que los emiten hasta por un 135% del valor actual del bono, es decir, si tú inviertes 100 dólares, las empresas tienen que respaldarlo ante los entes más grandes del mundo, es decir, el BNYML, que es el Banco de Nueva York el más grande, los tienen que respaldar al 1.5 veces, entonces, ahí tu capital está correcto. Como son inversiones offshore, tienen una cuestión muy buena y es que dependiendo de la jurisdicción, los, digamos que las protecciones llegarían casi hasta un mínimo, no, ni siquiera un máximo, sino un mínimo de 250 mil dólares para poder, digamos que tener como el fondo de garantías para que tú no perdieras tu dinero, ¿correcto? Entonces, en ese tipo de inversiones hay muchas, hay como unas, unos, más o menos unos 30 productos en donde tú puedes invertir y prácticamente tendrías una renta mucho mejor que tener una finca raíz, ¿correcto? Porque te pagaría todos los meses. Bueno, cuando hacemos inversiones en finca raíz tenemos un problema y es que, por ejemplo, en Estados Unidos abertica hay un problema de sobre, sobre demanda, o sea, está demasiada demanda y hay poca oferta porque no, los insumos y todos los constructores no están construyendo. Eso genera dos cosas, que se suban los precios y de pronto podemos llegar a una burbuja inmobiliaria. ¿Qué significa una burbuja inmobiliaria? Que los precios suben demasiado, compras caro y después te toca vender muy barato. Esa es una burbuja financiera. Entonces, para evitarse uno de eso, hay un sistema de bonistas y es más, hay un acuerdo que es el 578 entre países como Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, que son los miembros de la comunidad andina de naciones. Ese acuerdo 578 para la gente que es bonista es muy, muy bien pensado porque en el tema de inversiones y de tributación, mientras tú declaras eso, normalmente en tu declaración de renta dentro de tu país hasta un 35, un 40 por ciento, al hacerlo con el acuerdo 578, estos bonistas van a tener solamente un 5 por ciento de pago de impuestos. O sea, que hay un incentivo casi del 30 que sirve muchísimo en estas épocas de inflación, en los movimientos políticos que tienen los países como Colombia, como lo ha tenido Perú, ¿correcto? Como lo han tenido de pronto Ecuador. Entonces, ahí, en ese orden de ideas, pues tú ya puedes hacer una renta. Yo le hacía un ejercicio a una persona y con ese ahorrito que yo te decía, ya cuando tú tienes práctica, tú puedes comenzar a hacerlo de a 5 mil dólares y mensualmente te estás rentando ese bono. Si tú logras llegar disciplinadamente y te lo aseguro que si lo haces disciplinadamente durante 10 años, llegarás a tener mínimo 250 mil dólares que no son despreciables en este momento en Latinoamérica bajo ningún aspecto y solamente ahorrando, voy a hacer la proporción de 200 a 250 dolaritos mensuales. O sea, haciendo un esfuerzo y toda esa cuestión, digamos que quisiéramos que fuera para más gente y que tuvieran que ser los capitales más bajos. Pero lo interesante del ejercicio es que los grandes fondos ya se dieron cuenta de que los grandes inversionistas ya llegaron a un tope y ya no pueden, digamos que, captar más recursos. Ahora les toca ya bajar en esa base, a la base de la pirámide a captar recursos a menor ingreso. Entonces, digamos que es un sistema bueno haciendo un ejercicio de que tú tengas 50 mil dólares, esto ya es cuando ya tú tienes el dinerito y has ahorrado durante 3, 4 añitos, estaría recibiendo todos los meses del año una suma muy buena correspondiente casi a un interés del 13, 14% anual en dólares, fijo todos los meses y sería mucho mejor. Por eso era el ejemplo de la finca raíz. Sí, sería mucho mejor que tener una, porque la finca raíz tal es lo que te genera, te genera el impuesto de renta, el impuesto de patrimonio, que si la tienes arrendada tienes que arreglarle las cosas a los inquilinos, bueno, hay un montón de gastos que se vienen con ese tipo de inversiones. Que habría que hacer. Nos dejas con un abre bocas interesante, mi querido Ricardo, ganas de preguntarte más, pero en honor al tiempo tenemos que cerrar, así que más bien quería preguntarte, pues, ¿dónde te podemos encontrar? Habrá mucha gente que tenga esas dudas de cómo ir gestionando, bueno, desde lo primero que has mencionado, ¿no? Las pequeñas deudas, cómo ir adquiriendo nuevos hábitos y ya cuando tienes ese excedente, esos ahorros, cómo irlos canalizando de la mejor manera. Así que, ¿dónde podemos hacerlo? Claro que sí. Lo primero que quiero decirle a todas las personas que no importa el nivel de endeudamiento que ustedes tengan, si ven mis vacunas financieras, mi especialidad es sacar a las personas del endeudamiento y pasarlas al ahorro e inversión. Me encuentran en LinkedIn como Hugo Ricardo Mendieta Gómez, ahí hay un link de contacto debajo de mi nombre en donde me pueden agendar y en 15 minutos, digamos, de la manera más atenta y no causando ningún tipo de honorario si más faltaba porque cuando uno ama su trabajo lo hace para el bien de la sociedad, correcto. Entonces, esos 15 minutos son para examinar realmente cómo le podemos ayudar a la persona en sus inversiones, cómo le podemos ayudar si está endeudada para que quite esas, digamos, esas deudas lo más rápido posible y entre a tener primero platica y después dinerito y después convertirse en lo que todos deberíamos ser y es en los famosos rentistas de capital. O sea, ¿quién es rentista de capital ya tiene algo ganado? Dicen que la felicidad no es el dinero, pero cuando tú lo tienes te acerca un poquito más y hay que estar más cerca. A la felicidad, así es, así que bueno, eso va a quedar en las notas del programa, el enlace para que puedan contactarse con Ricardo y qué maravilla que de manera frontal nos comentes que hay esa posibilidad abierta sin costo para que las personas puedan asesorarse del experto y organizar la educación financiera, las finanzas de las personas, de las empresas de manera eficiente. Mi querido Ricardo, darte las gracias infinitas por estar ahí, por compartirnos tan valioso de manera muy práctica. Nos faltó tiempo, de hecho te emplazo para que en otra oportunidad puedas visitarnos nuevamente en el podcast y abordar otros temas que siempre media hora queda muy corto. Así que pues nada, darte las gracias y dar las gracias también a los oyentes que están al otro lado, escuchándonos, porque sin ustedes esto no sería. Si saben que alguien, justamente algún hermano, algún vecino, el jefe, el colaborador, está en estos problemas, ¿no es cierto?, financieros, compartan este contenido, es completamente gratuito e incluso ven que con estos enlaces pueden acceder directamente a Ricardo y que en 15 minutos pueden tener organizada, orientada, cómo salir, a veces en el tema de endeudamiento es tan complicado y tener una mano de algún experto es invaluable. Así que sin más, si ya están en los podcasters, por favor dejar sus valoraciones de cinco estrellas porque esto hace que el podcast siga saliendo y ya saben compartirlo y nos vemos y nos escuchamos del día de mañana con otro episodio del videoblog de Katia. Si les quiere mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.